Hola a todos y bienvenidos a un nuevo canal, incluso. Este es el primer vídeo que hacemos de este canal, este es el primer clip o la primera secuencia de vídeo que subimos a este canal y simplemente este canal lo pretendo que sea, que es un videoblog. En este canal no os voy a hablar de fotografía, sino pues un poco más de mi vida, de mi día a día y yo creo que en cierto modo va a servir para Otov, es Otov que está dando un poco de guerra. Y la idea, como os decía, pues es eso, es complementar un poco a lo mejor el otro canal, a lo mejor hay días que tengo mucho jaleo de trabajo y demás y veis que en el otro canal no hay tanta actividad y muchas veces es simplemente por eso, porque por trabajo o por circunstancias no puedo hacer nada ese día y este videoblog, como es una serie de vídeos que pues a lo mejor requiere menos preparación, menos salir a algún sitio y tal, pues yo creo que se puede llevar el bien y que también pues sirve para mostraros algo más sobre mí. A ver, que vas a tirar todo, es que la estás liando, la estás liando pardo. Oye, 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 ya, 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 venga. A ver, que lo has tirado todo. Bueno, ayer por la mañana tuvimos una sesión, una sesión de posboda de una pareja que quería hacerse unas fotos en la naturaleza, ayer cayó una en Madrid, que no os podéis imaginar, y quería algo en la naturaleza, así que nos subimos a la sierra y estuvimos buscando algún rincón por ahí que nos cuadraos un poco con el tipo de fotos y me empapé. Acabé, llegué a casa, me quité los calcetines, los podía casi escurrir los calcetines y la verdad es que hoy no tengo muchas ganas de hacer prácticamente nada. Es domingo, pero lamentablemente algo habrá que hacer, así que bueno, hoy me he propuesto, como os digo que algo habrá que hacer, hoy me he propuesto aprender o entender qué narices es Snapchat, qué es, cómo funciona, para qué sirve, cómo sacarle partido, y si realmente es una aplicación que puede tener algún sentido o algo. La tengo ya aquí en el móvil, instalada, y el otro día me hice el perfil y tal, y ostras, solo he puesto el nombre, he puesto el avatar y tal, y ya ha habido alguno de vosotros que me ha seguido, así que veremos la posibilidad de poder sacarle partido a esta aplicación. Así que bueno, yo creo que durante el resto del día es en lo que nos vamos a centrar en eso, aparte de centrarnos en lo de todos los días, comer, hacer algo de la página, del blog y tal. Vamos a jugar un poquito a la Play. Vamos a jugar a The Division. Que bueno, estuve jugando el otro día, me bajé la demo esta que pusieron, pusieron una versión de evaluación para testearla, que además estuvo solo a mí para jugar 3 o 4 días, y bueno, la verdad es que no está mal, es de Ubisoft, me da un poco de rabia, porque normalmente hace juegos un poco, que la jugabilidad es malísima, pero la verdad es que no está del todo mal, aunque sí que es cierto que le falta muchísima jugabilidad. Acostumbrado a jugar a GTA, que me parece sin duda el mejor juego, pues, me atrevería casi a decir de toda la historia, a quien le guste, a quien no le guste, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una tras de parche? ¡Joder! Venga, oye, pero, ¿te la has cogido bajo el agua o qué? Bueno, siéntate ahí. ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Wilja! ¡Buenca! ¡Vamos! ¡Buenca! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues ya casi las 12, ahora estoy como veis en un sitio que os resultará más familiar Que es donde normalmente hacemos todos los vídeos, donde subimos los vídeos del canal de Digital for You Y bueno como habéis visto al principio por la mañana os decía que no tenía realmente muchas ganas de hacer nada en sí Y al final es que estuve todo el día liado, que bueno es cierto que estuvimos un rato jugando a la consola Pero después cometí el error como habéis visto de bañar a Otto y es horrible porque se pone toda la casa perdida El baño estuve una hora limpiándolo porque se llenan todas las paredes de pelo, le saca la calle un poco para ver si se secaba un poco Pero no hacía mucho día para que se secase al sol, así que le subí y le tuve que secar con el secador Imaginaros ¿no? Si suelta pelo bañándole normal, pues con el secador que está ahí soplando aire Pues ostras, ha sido un horror y luego me pasé el resto del día limpiando La que había liado al bañar, al limpiar al perro O sea limpias al perro y luego tienes que limpiarlo, que has manchado de limpiar al perro Y te pasas toda la vida así en un booking finito de limpiarlo Pues bueno, como veis ahí detrás tengo el grupo de Flickr Que es una rutina diaria, todas las noches toca hacer esto, elegir una fotografía No penséis que cojo de, pues yo que sé, un día 5 o 6 fotografías y digo pues oye Las publico, sabes, las programo para que se publiquen solas No, esto es una rutina diaria de venir aquí al ordenador, buscar la fotografía Elegirla y publicarla, así que es lo que voy a hacer ahora Y bueno, hasta aquí ha estado este primer día de videoblog Ya veremos en un futuro como voy montándomelo Para ir enseñándoos diferentes cosas en general de mi rutina diaria Que gran parte de ella o muchos días se pasas metido en casa, encerrado en casa Por voluntad propia, no por voluntad propia, no Hombre, tened en cuenta que yo por trabajo es que realmente salgo de casa Para hacer trabajos pero después en el 80-90% está aquí y sobre todo está ahí En el ordenador, tema de publicidades de internet, tema de buscar pues un poco Sitios de inspiración, buscar laboratorios, no laboratorios, ver, en fin Un montón de cosas aburridas que en cierto modo os iré contando, os iré aburriendo Pues a través de este canal Que he estado ahí pensando en el nombre del canal Y me he quedado con Living For You ¿No? Bueno, como el canal otro es digitalreforyou.com Pues yo creo que Living For You es Pero no sé, no me gusta mucho el nombre así en inglés Lo quería dar un toque un poco más españolizado O un toque más español Pero es que, no sé, todos los nombres que se me ocurren son horribles, ¿no? Viviendo con David o algo así, me parece algo horrible Así que yo creo que se quedará con el Living For You Que no creo que esté libre Bueno, mañana nos vemos, ¿vale chicos? Mañana más Hasta la vista